Entonces por eso Pei no se movió, porque según estaba en Auxai, entonces como Pei no se movió y como Alejandro se lo puede. Mamá, ¿cómo en Auxai si él le va a ganar? ¡Básalo! ¡Básalo! ¡Uy! 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 ¡Una ayuda! ¡Eso! ¡Huela! ¡Eso, eso! ¡Lipe! ¿Vas a jugar, Lipe? No, no. Me cae la caloneta. ¡Se te cae la calzoneta! ¡Emo! ¡Ahí está bien, hijo! Cambio, cambio. ¡Ahí va Chuga! ¡Eso, papi! ¡Eso, Chuga! El otro jugador risa le da. ¡Ay, Dios! Ahorita a Chuga le encargué siete goles. Ni la va a tocar. Yo también le dije que siete goles. Ajá, siete goles de Chuga le encargué yo. Dos del hermano del Chelito y siete de Chuga. ¡Eh, no, hombre! ¡Sí, ya ganamos! ¡Ah! ¡Bye! ¡Ah! ¡Eso, Chuga! ¡Eso, Chuga! ¡Métase! ¡Ay! ¡Eso! ¡Corra, papi! ¡Corra! ¡Marque, marque! Emerson, la tiró casi va a ser gol, autogol la cosa. Casi va a ser autogol. Sí, pero no fue. Ajá. Es que no la agarró duro. No motivó a la género. Si le hubiera pegado más duro porque pegó en el caño. Si no hubiera pegado en el caño, bien que hubiera sido autogol. Bueno, cariño, la presión. ¡Vamos, vamos, vamos! Memo, 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 Marca, Marca. Memo. Más que Memo, porque Memo ahorita... Memo anda perdido. Perdido anda, Memo. ¿Vos de defensa al quebrador? ¡Otra decepción, Memo! ¿Ves otra vez que nos decepciona, Memo? Ajá. 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 Yo como no sé jugar, no sé ni mi fuerza. Yo no me voy. Oiga, pues. Que quieran andar allí, que sepa. No, pero ¿qué? También Jonathan. ¿Vos sos bueno para jugar, va, Jonathan? Me llega. Ya ya jugué, no me he estado. ¡Uy! ¡Ostro gol! ¿Echaron otro gol? ¡Ostro gol! ¿Quién fue ahorita? ¡Ay! ¿Quién fue ahorita el problema? Lo vi, lo vi. Los bichos pensaron que era adelantado y se quedaron quietos. No, hombre, es que no juega. Se quedó quieto. Es que... Se quedó quieto, chocó, me patee los gols. Y... Y peino se lo pudo quitar. Y peino se lo pudo quitar. Y este 5 a 0 me recuerda muy, muy cosas malas. Si meten, nosotros metemos dos golas, hoy sí nos metemos muchas cosas. Solo faltan otros cinco. Ajá. Ni un gol ya miraba... Ni siquiera hemos llegado el... Vale, primer tiempo. Eso es así yo. Ni siquiera hemos llegado el segundo tiempo, es así yo. Ya nos amparó una goleada. No, no, no. No, no, tenemos que ir con el equipo, que se pongan las pilas. Vece, vece. ¿Ah? ¿Cuántos goles tenés escrito ahí? Vece, vece. Vece, vece. 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 Bueno, Pey, para usted, ¿qué es lo malo que está pasando? Casi perdido. Y en aquella, fíjate, no me hablaste, iba ocurriendo y yo parado a que la votara, ayer era tuya, pero no era tuya 100%. Paterno, vos jugás muy individualista y vos estás echando con dos, que por lo menos mejor despejarla, no te confié, porque estos bichos son más rápidos. Miren, lo malo que también tenemos es que en la banda ya no hay una defensa o un media que mueva, y en ese lateral andan dos bichos rápidos, la comien rápido. El bicho que anda delantero es rápido. También, gen rapidísimo. Y en el centro andan ese bichito, que es el bichito rápido, entonces no tenemos un volante. Antes, este si la mueve, pero no hay quien le ayude, no hay quien a la pared coge. Ajá. Cuando yo entre, me voy a quedar ahí a la pared. No, no anda. ¿Cuál es el colochito? No, yo le que le digo a ellos, que no hay quien puede estar jugando, ellos ya saben tocar. No, obviamente, pues, pero aquí no hay equipo, porque no jugamos, pero también hay muchos errores que se han hecho. Ah, que tal vez no hubiera sido. Ajá, por lo menos fuéramos un 2 a 0, no un 4 a 0. Es lo malo, porque ahorita he estado jugando muy chambón, nada de tope. 5 a 0 me recuerda a algo. Ay, al menos, se ojamos, me quedó. Me quedo, me quedo, me quedo. Me quedo. Se ojamos un ratito cuando la persona cogeció, y yo estaba ahí, o no se y yo arriba, ahí agarramos. Ahí yo me fui a la banda a ver, vaya, ahí se vio que ya nos desahogamos ayer. Además salí yo y todo se fue abajo, a menos el detalle. el último que mueve toda él está viendo dónde viene la jugada entonces y lo malo organiza porque se excepciona ellos son un equipo que tienen organizados defensas volantes ataques nosotros no tenemos equipo de manate que anda jugando el paterno la primera vez que juega este el amigo de la no tiene muchos errores exacto entonces de qué sirve que se rebusque pero la hora regala a defender también a la hora de cometer errores tiene que ser un poco más pensante entonces nosotros no tenemos defensa el diablo primero comenzó jugando delantero y diablo yo no sé cómo porque supuestamente lo buscan para jugar y no eso no sirve para jugar o sea antes era bueno pero ahorita mirar la cara que tiene ya está sentado el diablo y no lo es sino que anda como encaprichado él dijo que iba a jugar y siente como que jugando a la fuerza algo así lo siento yo la fuerza como que no tiene ganas de jugar entonces no saca el corazón por el equipo entonces las esperanzas era el diablo choco el amigo de las arcas y pate y paterna eran las únicas esperanzas que había pero como no hay organización de y no se trata de comunicar entre ellos y nada parte de eso vamos también a pey que pues pey también está mal de la portería mire pero aquí arriba el elías y se mueve bastante pero no tiene que pasar a quien se lo pase cabal cuando él la manda para el centro no hay nadie en el centro entonces nosotros se lo agarran y estamos jugando allá pero Henry anduvo malísimo yo igual yo no juego yo no me ando divirtiendo mire si el diablo no fue individualista y ando hubiera jugando con este bicho aquí arriba los dos se tratan de comunicar ya vieron el chico no pero puede pero lo que pasa que el diablo no ahorita como caprichoso como que a la fuerza anda jugando el accidente con la moto y llegó con el asiento nada y esa vez como jugó y ahora que no tiene y hoy que está bueno bueno y sólo una diarrea nada más andy y eso es normal yo creo que porque no crees que tuviera diarrea no anduviera rebuscando ese ya donde va el baño caballo es cierto hay que pasa si está sentado allá está sentado en la piedra entonces si el que supuestamente él conoce a los bichos y no organiza nada saben que los otros también como yo pregunté ya tienen capitán entonces dijo paterna yo yo voy a hacer porque ya lo andaba así como como ajá entonces cuando digo aquel como que dice hay que lo haga entonces ahí también va a que vea el aquel lo mismo de combate lo que es lo malo que no tratan de comunicarse entre ellos y llevarse bien y no le funciona la cabeza a estos bichos lo mismo en el combate le está pasando el diablo ahorita sí además parte del juego va a que termina ganar como sea y obviamente no tenemos equipo pero ni modo hoy si nos van a no se amparan una buena goleada me tuve culpa en un gol de siempre en cual y no y no me muestro pues me mueve apenas entra y pull le pone la zancadilla la pata así y le da la zancadilla al otro al otro y y descaradamente así y boom y ya le pitaron ay no como sacarrín que eso como saca porque va a pasar el tiempo y voy a grabar que jueguen ustedes también la zarca la la vez y usted aunque le salga y el chorro un solo no importa no yo no voy a reír así mire todavía fui a comer cereal con leche en la casa dame eso dame eso todavía fui a comer cereal con leche en la casa dame esa mochila vos este bicha quiero ver que jueguen bien pues para ver si tenemos equipo para hacer un reto más norma como chile pero no es que ya es que es portero por eso empezando vamos han pasado los 15 minutos que rápido pero a esta hora tiene que ser porque si no que hay que divertirse ahorita esto es para divertirse ahora